Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, como vieron en la descripción del título, les tengo un vídeo súper interesante acerca de cómo cambiar tacones finos por unos tacones más anchos. Por lo general, este tipo de trabajo me lo piden muchas mujeres que cuando a sus 20, cuando eran más chavas, usaban este tipo de tacón. Pero ya con la edad, pues ya ellas quieren algo más ancho, más cómodo, sin perder sus zapatos. Así que le vamos a hacer el cambio y les voy a enseñar cómo lo hago. Si quieres aprender, sígueme hasta el final del vídeo. Y bueno amigos, esto es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es sacar los tacones. Para ello vamos a necesitar, bueno hay varias formas, depende de cómo estén pegados. Este es un sacaclavo. Esto lo venden peleterías, así lo puedes comprar. Vamos a necesitar un cincel o algo para martillar. Yo tengo este cuchillo viejo, pero también puede servir un cincel, un martillo. Así que vamos a empezar. Por lo general siempre vienen con clavos. Dos a cada lado siempre, en el talón se quita la plantilla. Y con el sacaclavo lo metemos y podemos sacar los clavos. En este zapato está muy adentro, no se pueden sacar. Entonces la única forma es con un cincel. Yo ya lo aflojé, se le mete y se va martillando. Y él va saliendo, pero en este caso salió. Para mostrarles. Yo lo voy metiendo, lo voy martillando, lo voy dando por un lado, después por otro. Así, poco a poco, con cuidado de no romper el zapato. Y eso lo va aflojando, lo va palanqueando poco a poco. Así, ¿ves? Hasta que salga el tacón. ¿Ves? Así viene. Y esta es la base, aquí están los clavos, pero estaban muy adentro. Entonces estos clavos los martillamos. Para que salgan por el otro lado. Ya hundiéndolos, pues se pueden sacar por este lado. Con el sacaclavos. Y así vamos a hacer con el otro. Ok amigos, por fin lo encontré. Este es el cincel, el que yo les digo. Este cincel se consigue en ferreterías, lapalerías. Procuren que esta punta sea bien finita. Ustedes mismos la pueden lijar, limar. Para que se pueda usar para los zapatos. Entonces eso lo que vamos a hacer es ponerlo en la unión entre el tacón y la suela. Y con esto, martillamos. Es bien fácil. Y lo vamos sacando. Agarro con los pies y voy martillando. Ven como ven, ahí va saliendo, poco a poco. Ahí está amigos. Esta es la mejor manera de sacar los tacones. Con un cincel. Obviamente lo mejor es quitar primero los clavos. Como les dije, con el sacaclavos. Y usar el cincel. Pero a veces los clavos están muy metidos. Y está muy difícil de sacar. Como fue en este caso. Entonces es mejor con el cincel. Y sale rapidito. Ya teniendo los tacones sueltos, vamos a ir a la peletería a buscar un tacón ancho para este tip de tacón. Hay que llevarlo para saber la altura y ver qué modelos tienen. Los modelos cambian con el tiempo. Así que hay que ver si se consigue algo lo más adecuado posible a esta bota. Así que vamos para allá. Y bueno amigos, ya llegamos de la peletería. Estos fueron los tacones que encontré. Obvio vienen sin tapas. Hay que adaptarles una tapa. Ahorita se las ponemos. Y ve como les digo. Le saqué la medida a nivel de este tacón. De frente. Llega exactamente. Ve. Y de atrás también se mide. Aquí quedó más bajito. Pero con la tapa va a agarrar la altura. Ve. Te va a quedar así. Entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a adaptárselo. Y algo así va a quedar. Ok amigos. Pues lo de la tapa es muy fácil. Lo único que hay que buscar es un pedazo de neolite, crepel, que tengan. Se elijan los dos, obviamente. Este. Y vamos a usar. Yo uso este pegamento. El Fortatec. Este lo venden aquí en México. En Mercado Libre. O en peleterías. Ok. Y simple y sencillo. Le vamos a echar. Pues pegamento. Echamos pegamento. Y lo pegamos. Lo dejo prensado unos segundos. Unos 60 segundos. Y lo procedo a cortar. Y listo. Lo lijamos al banco. Y ya estaría la tapa. Vamos a lijarlos. Bueno. Como ven amigos. Con el sacaclavos. Estamos sacando los últimos clavos. A ver como queda aquí. Lo engancho en la cabeza al clavo. Ya salió. Estaban bien pegados. Eran clavos pequeños. Por lo general. Este es el clavo. Pero no sé. Estaban bien pegados. Vamos a continuar. Y aquí los tacones. Ya les puse sus tapas. Vamos a ponerlos. Voy a lijar esto. Para poder pegarlo. Bueno amigos. Vamos a pegar este tacón. Ya lo lijé. Lo limpié. Y procedemos a pegarlo. Como ven. Este tacón. Pues obvio. Es una adaptación. Por lo tanto. No va a quedar exactamente. No va a cubrir toda la suela. Lo vamos a poner. Como estaba el otro. Mira a ver. El otro estaba. Por dentro. O sea. A este le vamos a hacer lo mismo. Pero lo más derechito posible. Ok. Para ello. Pues vamos a usar el pegamento Forta. Si no saben dónde conseguir este pegamento. Yo hice un video. Si eres de Guadalajara. Muestro dónde compro este pegamento. Para que tú mismo lo compres. Si no. Pues vas a tener que. Ni modo. Comprarlo en Mercado Libre. Pues aquí lo vamos a adaptar. Lo más derecho posible. Yo lo adapto así. Lo voy poniendo así. Lo voy viendo a ojo. Y ahí. Que derechito. Aquí lo prezo unos 60 segundos. Y ya estaría listo. Ok amigos. Los aquí pegándolos. Ya los pegué. También le hago adicional. Le echo pegamento alrededor así. Si ven. Aquí mira. Como para que pegue más. Ahí le voy echando ahí. Dejo que seque. Y listo. Este pues ya secó. Ahora viene el siguiente paso. Vamos a utilizar. Un desarmador de estría. O destornillador. Y vamos a utilizar tornillos. Para fijar el tacón. Solo vamos a utilizar dos. De este tipo de tornillos. Estos son pijas. Dicen que lo usan para paredes. De esas cartón piedra. Algo así. Este tipo de tornillos. Que también se usa para madera. Y eso. Así más o menos. Como de unos 2 centímetros. De largo. Y lo vamos a poner. En los mismos hoyos. Donde sacamos los clavos. Y lo atornillamos. Sencillito. Amigos. Con cuidado. De no mover el tacón. Está pegado. Pero. Se puede despegar. Tiene que ver. Que haya apretado bien el tacón. Pueden poner dos o tres. O hasta cuatro. Si quieren. Yo digo que dos o tres. Queda bien. No hay necesidad de poner tantos. Tantos tornillos. Obviamente. Esto es mucho mejor. Que esta porquería. Que le ponen de clavo. Vamos a estar claro. Lo bueno es que entran fácil. Porque ya están los hoyos. De los otros. Clavos. Que quedaron anteriores. Entonces es muy fácil. Atornillarlos. Bueno. Voy a terminar de ponerle los tornillos. Y les muestro. El resultado. Ok amigos. Ya le puse los tornillos. Así. Va quedando. Si ven. Puse tres. Ya con eso. Esto no se despega más nunca. Ahora vamos a pegar. La plantilla. Pero antes de pegarla. Vamos a ponerle algo aquí. Porque a veces. Estas cabecitas molestan. Vamos a ponerle un pedacito de eva. Por aquí tengo un pedacito de eva. Y se lo vamos a pegar. Vamos a cortarle un pedacito. Cuadrito. Así. Y con la pega. Ponemos al cuadrito. Estos trabajos. Son fáciles. Solo hay que ponerse a hacerlo. Y les lo pongo aquí. En donde están los tornillos. Al otro también. Y después le echamos pegamento. A las plantillas. Y lo pegamos. Ahorita está fresco. Pero si se puede poner así. Y ya estaría listo. Ahí está. Ahora sí. Voy a terminarlos. Y les muestro el resultado. Y bueno amigos. Así quedó. Su tacón ancho. Ahora sí puedes. Seguir usando sus botines. Sin tener que tirarlos a la basura. Se le hizo su pinturita. Y quedaron como nuevos. Este era el tacón que tenía. Ahora sí puede caminar. Con más comodidad pues. Bueno amigos. Este ha sido el final del video. Dale like. Comparte. Comenta. Y nos vemos en un próximo video. Chao.